¿Qué onda banda? Soy BigBag de Sociedad Bastarda Y bueno pues este es el reto de las 16 barras y pues vamos a empezar con esta mierda y va así Yeah, ya saben, represento Lirica Oscura Records y la B-Mall Beats Y por cierto estoy extrañando un nuevo beat, espero les guste y bueno, esta mierda va así Yeah Ah, son las 16 barras homies Yo Yo Viajo sin rumbo, girando en el eje del mundo, aguantando turbulencias, depresiones, trópicas Discuto con mis demás problemas, ojeo el diccionario para encontrar nuevas palabras Y es mi único guía, leo y escribo a diario, en mi cuaderno en un jodido diario Escribo por dinero sin recibir ningún denario, y usted tan solo creyendo que rabble lleva la sangre Pero su falsedad hace que explote en sus venas Tengo el alma que envenena, como bien demostró de gila El contacto a cuerpo nadie aguanta, la muerte vino por mi alma pero no encontró nada, solo pudo llevarse mi libreta En cada párrafo escribo con las garras que rasgan sobre el pecho para llegar al corazón Soy el primer filósofo que pierde la razón, soy el primer explorador que pierde la noción Son 16 barras, todas en una armadura, tengo la llave maestra, mas sin embargo no pude abrir ninguna cerradura Sigo ahogado en este llanto, muchos tratan de herirme pero nadie puede lastimar Un corazón que por el momento sigue lastimado, que por el momento sigue lastimado Ah, bueno este es el reto de las 16 barras, ya está cumplido Yo quiero retar al señor Manacos de Sociedad Bastarda, al Flumen de Región de Guerra Y pues también, que a quien más puedo retar, sino que, no sé, a quien se me ocurre Otro valedor, pues yo creo que ya la cagué Bueno, reto al Temps de la Freestyle Family Pues así queda banda ¡Gracias!